Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lucas, y bueno, hoy vamos a estar reaccionando a lo que va a ser el partido de Argentinos vs River, por la cuarta fecha de lo que es el torneo del fútbol argentino, así que nada, como siempre les digo, no se olviden de suscribirse, de dejar like, de comentar, acá tienen mis redes sociales, para que vayan, me siguen, si quieren un saludo en el próximo video, que el próximo ya sabemos que es el River Roca, así que vamos a estar esperando, estén atentos, nada, ahí vamos a estar dejando algunos saluditos, así que nada, vamos River, que hoy hay que ganar, para sumar y estar ahí arriba, y vamos con lo que va a ser el partido de hoy, gente. Bueno gente, dale, se viene el River, se viene el partido, lo tiene que ganar River, tenemos que golear, de local, en el Monumental, que está hermoso, así que vamos River, Carracol, arrancó el primer tiempo, gente. Bueno, bueno, buenísima, dale, tocate, tocate, quédate, 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 ahí está, no, Casquito, mirá vos, la puta madre, bien Casquito, bien, vos, peor el palo. En la primera nomás que tuvo River, se sacudieron los argentinos, cuánta gente le ha dado con el equipo de Gallardo, encima acá, queda habilitado Casco por el mal despeje del hombre de los argentinos, se lo demuestra, va para que peine Ábalos, atención con Gabriel, el expatronato, la tira Kevin, arriba para Ábalos, peina Ábalos, tiene el gol, Auche. Bien, papá, bien, Armani, no podés, cabeceás solo, boludo, no podés, quedás solo, digo, Auche. Dale, Álvarez, presioná, loco, tenés que aprender a hacer lo que hacés Borré. Jonathan Gómez. Voy a buscarla Gómez, Moyano por adentro. Bien, Díaz, bien. Toca, Díaz. Lina, Díaz. Vamos, Mati, caralo, caralo, Mati. Vamos, Mati. Vamos, Mati, suave, metro, centro, torres, en la cobertura, al costado, saca el hermano, saca el casco. Bien, casquito. Bien, con la marca de Macaristar, centro de Álvarez, Alaria, saca todo, torres. Queda un centro, bien, hermano, no podés, te hace centro. No, bueno, pregunte, que un saco de don a para argentinos que saca el toque en el caracal. ¡Bien, Enzo! ¡Bien, Enzo! Muy buena, Enzo, muy buena. ¿Qué? A la final línea de cuatro en el segundo tiempo, el muñeco, ¿estés pensando eso? ¡Carrascal! Vamos, Carrascal, flota un poquito. ¡Carrascal, Álvarez, pierde con Quintana, Gómez, falta contra Gómez, en la cobertura, la cruz, señor! ¡Ah! La saca Torren, izquierda de la cruz, busca Carrascal, Carrascal a la... ¡Ah, bien, Carrascal! Va un poquito, el último pase, River. Apoyale. ¡Carrascal, Torren otra vez! Torren para sacar la cabrera, a ver la contra que pega Auche. ¡Auche! ¡Ahí marca en el medio! ¡Bien! ¡Bien, Vigo, bien! ¡Bien, Vigo! ¡Bien, Vigo! ¡Bien, Vigo! ¡Bien, Mati! ¡Suárez, por su sector preferido! ¡Fue penal! ¡Fue penalazo! ¡Garigón de mierda! ¡Fue penal, eh! ¡Atención, que Bouchi para el primero! ¡Bouchi! ¡Está por el Marín! ¡Hola, hermaní! ¡Abalos! ¡Centro para Ábalos! ¡La bajó Cabrera! ¡Fuera! ¡El remate de Cabrera llegó a Argentinos! ¡47! ¡Buen primer tiempo de Argentinos en el Monumental por cómo llegaba el equipo de Milito! ¡Se termina la primera etapa, señores! Bueno, gente, nada, terminó por el tiempo, perdí otra para cualquiera de los dos. A River le falta un poquito más de dominio y nada, la última a tratar de invocarla. Una cagada que no nos cobraron en ese penal, pero bueno, vamos a estar en un ratito con el segundo tiempo. Seguimos con el segundo tiempo, se viene Borré, se viene para el vecino y se viene Maidana. Maidana vuelta al club, vamos River, vamos River, que hay que ganar, hay que golear en lo posible, ¿no? Pero bueno, vamos, vamos River. Bueno, gente, arranca el segundo tiempo, vamos River, vamos River, vamos a golear. Ya juega en River, cero, Argentinos, cero, con tres, Maidana, sufre atrás, pero también que hace muchos goles de pelota parada, ¿eh? Sí, señor. Centro de Nico Velacro. ¡Ah! Cabellete como el orto, Álvarez. La va a sacar Chávez. Chávez y el pelotazo. Ahí va, Maidana contra Alofren. ¡La maidanita, te trajeo, mi Maidana! ¡Dime, Maidana! ¿Sabés cómo le vas a ganar todo a ese? ¡Jale, Maidana, ganaste el puerto, papá! ¡Ganaste el puerto, que vos tenés que ser central de River, papi! ¡Chilo, cagás, paro, el mapacho! ¡De vuelta a Abba los dice, dame a mí que yo gano! ¡No vas a ganar un carajo, papá! ¡No vas a ganar! ¡Está Maidana! ¡Vamos, Maidana, vamos, Maidana! ¡Vamos, para el vecino, dale! ¡Agustín, que recupere la explotencia! ¡Dale, para el vecino que convoca, te tenés que consagrar! ¡Dela Cruz! ¡Corre! ¡Dela Cruz! ¡Enzo Pérez! ¡Paulo Díaz! ¡Pauro Díaz! ¡Vino para Martínez, abierto, Samilton! ¡Casco va! ¡No, Pejito! ¡Llega al medio para Julián, Álvarez en el área! ¡Julián, te nublá, te nublá! ¡Álvarez, sacá, Gallardo! ¡Sacálo, Álvarez! ¡Bien! ¡Bien! ¡Llega a Casco, pelota al área! ¡Quintana sacó Marano! ¡No, dale, Álvarez! ¡No puede regalar ese gol, hermano! ¡No puede regalar ese gol, hermano! ¡No puede regalar ese gol, hermano! ¡Un rebote en Quintana! ¡Va a ser medio enemigo! ¡Pelota al área! ¡Cierro de Quintana! ¡Dale, Barret! ¡Cobró el penal! ¡Dale, hermano! ¡Dos penales ya! ¡Vamos a los golos, hermano! ¡Carga, le gana Quintana Ávalos! ¡No puede ser! ¡Uhhh! ¡Palos y afuera! ¡Palos y afuera! ¡Bien, Barret! ¡Vale, tocale! ¡Uhhh! ¡Bien, Barret! ¡Bien, Barret! Bien, Barret! ¡Llega al Defensor de Argentinos! ¡Seín, Barret! ¡Tuvo la chance de gol! nos vemos bien viene el día viene Maidana que chance tuvo argentinos con Herrera cara bajada hacia afuera busca y se acomoda frente golazo colazo de argentinos el pie Florentina 10 donde la puso tenía que usar la 10 de argentinos de bicho Florentina que golazo del golpe en el monumental argentinos 1 arriba 0 esto es el fútbol no hay otro deporte que fue a generar esto de un equipo que estaba ninguna chance para Armani en cuanto hace el enganche Florentina sale Chávez sale Chávez toque atrás el arco libre le pega para arriba lo marcaron con lo justo algo dice para vecino no ha ido rebote nada la puta madre la puta madre que leche chiló hoy es el día el argentino parece el resto para el buen gusto de la gana si ni hablar ni hablar largo el día no termina la poblina ganó argentinos bueno gente nada con mucha bronca porque el partido no era para que lo ganen pero bueno así es fútbol nada como siempre les digo no se olviden de suscribirse dejar like de comentar no se olviden que la semana que viene se viene el video de Boca y vamos a estar reaccionando y nada nos vemos en el próximo video chau chau chau